Oye, 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 ya tú sabes que estamos en Freestyle Mania Fur improvisando, cantando a la gente bonita, ya tú sabes que estamos hablando de buena manera, ya tú sabes que en el barrio en el caserío siempre anda la gente marihuanera, ese marihuana anda de lunes a domingo y le encanta ese hamburgueo, ya tú sabes, se era valgénico yo, papi, llegó aquí el chamaquito a tirarte, ya tú sabes, de bonito tirando curcubias guapas, ya tú sabes lo que pasó pa' mi fan, pa' mi novia, pa' mi novia, pa' mi psiqui, pa' mi fracquete, pa' Margot, ya tú sabes que en Vuelta siempre me pongo un lugar Este es un papel, ya tú sabes, que en Alemán también hay un caballo que leletra, ya tú sabes que aquí todos están tratando la gente, ahora de acuerdo con mi Anyone mère te, ¿ deberías de collegar a la gente?